Yo sé que vas a continuar jugando a que me matas Sé que también continuaré jugando a resistir Y en estos juegos perderá el amor que un día fue Como fantasmas nos verán buscándonos para vivir Y en cada intento de curarnos mala fe Sucumbiré a la tentación de amarnos otra vez Más sé que vas a continuar buscando a los amantes Y mis amantes nombrarán después de sonreír Y este dolor renacerá el amor que un día fue Como fantasmas nos verán buscándonos para morir Más sé que vas a continuar buscando a los amantes Que mis amantes nombrarán después de sonreír Y este dolor renacerá el amor que un día fue Como fantasmas nos verán buscándonos para morir Y este dolor renacerá el amor que un día fue Como fantasmas nos verán buscándonos para morir Y este dolor renacerá el amor que un día fue